esta edición especial de la quinta pata vamos a tener el honor de recibir primero a un amigo que es lo más importante y segundo que es cosa no menor al intelectual dominicano vivo que más respeto y está en una etapa muy interesante de su vida que como que de una aceptación una aceptación de lo más confortable me gusta me gusta como piensa siempre me ha gustado pero sobre todo ahora bienvenido a nuestro amigo y hermano carlos pineda doctor muchas gracias a mí me gustaría tener la opinión de mí mismo que ustedes parecen pero esas son las cosas de la vida nada a mí me gusta estar aquí la quinta pata añoraba de alguna manera estar aquí porque me recuerdo de algo que nos dijeron que no voy a repetir aquella vez que nos juntamos en el año 2000 2007 o 2000 no fue 2008 2009 y tratamos un tema que ahora precisamente ese tema está sobre el tapete que es el tema el tema de siempre señores que lo hemos degradado utilizándolo como todo para conveniencias políticas espudias que es el tema de los vecinos el tema el tema de los vecinos el tema o el tema de nuestros hermanos vecinos o vecinos o hermanos yo no creo que no parecamos lo suficiente para llamarnos hermanos yo creo que tenemos que aceptar que todas las fronteras son porosas que siempre ha habido un flujo desde aquí hacia allá que los que han entrado aquí deben de alguna manera ser asimilados dominicanizados pero el mismo charles entonces Gerard cuando lanzó la invasión en respuesta a la independencia la primera campaña en 1844 la primera campaña de intervención del ejército haitiano en nuestro territorio dijo eh célebremente que éramos pueblos distintos él los reconocía distintos en que bueno según la ley norteamericana de una gota que niega al mulato el problema es que nosotros una gota de sangre según los norteamericanos que tiene una gota de sangre negra es negra y eso es lo que mantiene a la raza blanca pura ese es su objetivo y al manicaísmo de blanco negro pero desde luego pero también la negación del mestizo la negación de lo que nosotros somos y nosotros somos esa mezcla la raza cósmica del moreno Jiménez y lo somos desde la colonia desde tiempos coloniales desde tiempos coloniales ya hay documentos que en el siglo XVII se refieren a los habitantes de la isla como dominicanos y ya el primer mestizo dominicano decía este este señor que es impresionante ay Dios mío que se habla de geopolítica y tiene un conocimiento muy profundo de la historia Freddy Gatón Iván Gatón Iván Gatón Iván Gatón nuestro amigo Iván Gatón que me disculpe yo lo admiro a él me encanta escucharlo pero bueno el asunto es que ya había un un primer mestizo a fines del siglo del propio siglo XV a inicio de la colonia entonces nosotros somos esa mezcla somos esa mezcla de raza esa mezcla de cultura pero una mezcla de cultura que está anclada en el español yo siempre le digo a quien me quiere escuchar que yo soy hispanista pero no de la España de ahora no de esa cosa que apoya a la OTAN y que es una esclava de las políticas que se dictan en Bruselas la Unión Europea es una vergüenza global no yo soy hispanista en el sentido de que yo denuncio la leyenda negra y apoyo la España del imperio español la España incluso de antes de la constitución de Cádiz que de alguna manera le sacó el racismo cuando vinieron aquí en la restauración a querosear a los dominicanos y que porque éramos negros y que yo qué que yo cuánto a mí me dijo un español el otro día en Twitter el mono marrón sí porque no porque tú no has dicho lo principal que es la influencia hispánica pero desde luego América Latina tiene que unirse en este momento de definición de un mundo multipolar y se va a reunir en base a sus raíces hispánicas que es lo que tenemos en común y las raíces africanas Carlos bueno si las raíces africanas no le han hecho bien a los mismos africanos ¿tú crees que no van a hacer bien a nosotros? ¿qué vamos a heredar de África? y yo quiero conocer a mí me gusta eso por ejemplo el imperio Yoruba y y cómo esos héroes del imperio Yoruba pasaron a convertirse en deidades cómo se dio en África una apoteosis similar a la que se daba en Grecia pero ya eso es suficiente claro ese sincretismo ese sincretismo tenemos que aceptarlo sobre todo desde el punto de vista de los trastornos psiquiátricos explícame ¿cómo así? explícame eso yo tuve una paciente te lo voy a explicar con una neta yo tuve una paciente que comenzó a decirme que ella sentía que se iba a morir le daba taquicardia se sentía un nudo en la garganta que se llama globus histéricus y yo la diagnostiqué como un trastorno tipo pánico como me manda el DCM a que la diagnostique y yo la traté con todo lo que llevaba no hay psiquiatras en Luperón antes que digan que yo estoy haciendo intrusismo profesional y yo tenía que resolver lo que tenía frente a mí cómo me faculta mi S4 de médico general y yo traté a esa paciente con todos los medicamentos que manda el modelo de tratamiento popularizado desde Estados Unidos y ella no respondió pasó el tiempo pasó el tiempo pasó el tiempo y a cada rato pero yo siento que me voy a morir yo siento que una cosa mala me va a matar bueno yo veo la paciente seis, nueve meses después y la veo bien ¿y qué pasó? ¿qué pasó contigo? no, yo estoy bien su abuela mi amiga de mis primeras amistades cuando yo llegué a Luperón pues yo soy dulce para ese tipo de personas la abuela de ella era la bruja de esa zona en allá en Puerto Plata y la señora ya estaba enferma había caído enferma después de que su hijo murió pues resulta que la muchacha con el trastorno de ansiedad tipo pánico era la que consultaba cuando ella comenzó a consultar y asumir el papel de su abuela como la bruja de la región brujo en el sentido de adivino una serie de cosas que hacen ella se sanó sin medicamento entonces nosotros tenemos espacio para esos pacientes mentales en nuestra cultura tú me entiendes pero hemos importado y a mí me da más duro porque fue el caso de mi papá a mi papá le pasó mi papá fue mal diagnosticado a nivel psiquiátrico como esquizofrénico que un diagnóstico de básquet que hice lo que tú no sabes lo que es tíralo como esquizofrénico después resultó que lo diagnosticó fue siempre recordada con mucho amor la doctora Hilda Varina y me lo diagnosticó como bipolar trastorno afectivo bipolar el caso es que esos son nombres esos son categorías para personas que no caben en un modelo cultural europeo y no tienen en cuenta ese sincretismo del que tú hablas que tenemos que comenzar a tenerlo en cuenta tenemos que construir una antropología nuestra miren eso es tan grave que nosotros yo ahora estoy en educación y el modelo educativo es una copia de otro sitio y no aplica a nuestro país por eso fracasa fracasa y fracasa y fracasan las iniciativas que tenemos porque siempre estamos imitando lo que hacen otros porque no nos conocemos nosotros mismos el último sociólogo que conocía al dominicano fue Teófilo Barreiro después todos los otros lo que han hecho unirse a ONG y asumió agenda de partidos políticos entonces alguien tiene que pensar al hombre dominicano y definir al hombre dominicano para integrarlo a este mundo multipolar como parte de un bloque latinoamericano que es la única manera que podemos sobrevivir occidente no tiene futuro no si usted no me cree lea las noticias ¿qué están haciendo con esta tontería del cambio climático esta mentira del cambio climático antropocéntrico o el clima ha variado dramáticamente a lo largo de la historia de este planeta y son parafraseando a Putin en la entrevista con Tucker Carlson son procesos muy complicados que ocurren y se resuelven el día que el planeta tierra entienda que no le conviene tener a la especie humana arriba de él se la sacude cito a George Carlin como un perro se sacude la pulga entonces nosotros tenemos que comenzar a entendernos a nosotros mismos dejar de mirar afuera y comenzar a hacer una un discurso capaz de incluir esa realidad que es el ser dominicano en todos los niveles en Sao Paulo en Brasil hay una hay un hospital espiritista de psiquiatría eso es válido eso es válido yo conocí un paciente que cuando hacía sus fases aparentemente lo que llamaríamos en términos occidentales ¿verdad? en términos del DSM llamaríamos una hipomanía como manifestación de trastorno afectivo bipolar ¿sabe qué hacían los familiares? aprovechaban para que en ese momento les dieran los números de la lotería entonces hay un espacio y mi crítica claro que no se limita a la psiquiatría se limita a todo el quehacer dominicano claro tú sabes que tú hablando de esas de esas experiencias me acuerdo de la anécdota de Peña Gómez Peña Gómez Peña Gómez era un intelectual vamos ¿no? ese ¿te acuerdas el video de Peña Gómez dándose unos baños ahí y que lo pusieron que estaba haciendo una limpieza y que lo usaron y que eso era un acto satánico un acto satánico que lo que lo usó el gobierno de Balaguer para desacreditarlo que lo presentaron en Televisión Nacional en un programa que tenía Nuria Piera que se llamaba Doble Filo que se transmitía a diario sí sí y uno de los que me parece que estuvo presente en la parece que en esa ceremonia algo así fue el mismo pintor dominicano nuestro legendario Ramón Oviedo y Oviedo dijo no pero yo estaba ahí normal ¿eh? no me parece que debe ser un tema de tanto apaviento pero fue usado fue usado en contra Carlos esa anécdota sirve para lo que estás hablando ahora Peña Gómez Peña Gómez sí ahí tengo que estar de acuerdo con lo que tú planteabas sobre el resto de nuestra identidad o sea sí es verdad y vaya me aclara la mente cuando tú mencionas el ejemplo de Peña Gómez de que debemos sí conocer nuestros antecedentes africanos y aceptarlo como lo que son de nosotros y mira Peña Gómez es un ejemplo clarísimo porque precisamente viene de padres haitianos por la situación del tema del 37 los padres tuvieron que dejarlo ¿no? los criaron padres dominicanos yo con el 37 tengo muchos problemas sí, sí no, pero estoy hablando ¿sabes por qué? ajá ¿sabes por qué? no, no yo la cosa común ¿dónde están? no, no yo no yo no no me refiero al hecho en sí estoy hablando de Peña Gómez sí, yo sé me quiero enfocar en él la leyenda del niño que sobrevivió a la matada vamos a decir eso vamos a decir que fue así pero hay una realidad fue asimilado sí Peña Gómez era dominicano sí por más que sus enemigos se empeñaron en decir lo otro no, no Peña Gómez era profundamente dominicano entonces como hablamos en 2008 de que debe ser asimilado el haitiano que reside en República Dominicana pero desde luego estamos a tiempo de eso o tú crees que ya se ha hecho muy tarde para para ablandar habichuelas no, por ejemplo en educación yo tengo estudiantes haitianos muy bien ellos cantan el himno con la mano en el pecho muchos incluso tienen un nivel de integración a la sociedad dominicana que entienden el problema de la migración incontrolada y no quieren que esto se convierta en Haití fíjate que hay muchos que están en las fuerzas armadas y no es por algún plan siniestro como los vinchos un plan siniestro de infiltrar las fuerzas armadas no es gente que ama este país porque este país le ha dado oportunidad entonces ese flujo siempre se ha dado esas mezclas siempre se han dado ya el haitiano que está aquí lo que hay que hacer es aceptarlo integrarlo no permitir que formen guetos aquí porque eso es un desastre es una receta para un desastre dentro de 10 dentro de 20 dentro de 30 dentro de 40 años ahí está Francia pero es una receta ahí está Francia ahí está Yugoslavia entonces balcanizado totalmente exactamente no fragmentado esa gente esas ONGs que vienen esa ONG canadiense que le está haciendo cerca de donde yo vivo ahí en en la carretera Inverna Barrete que les ha hecho les ha construido unas casas a un grupo de haitianos que lo ha hecho en Sosuba también la misma que iba a inaugurar este asunto el sábado pasado creo que es la Care iba a inaugurar un centro de migración en en Verón en Punta Cana el asunto es que yo no sé qué se cree en esta ONG y qué le pasa al gobierno dominicano qué es esto o sea estamos acostumbrados a vivir bien y a y ahí al Estado a depredar y a buscar lo de nosotros que ya la supervivencia de la patria no importa bien pero esas ONG ustedes dicen que le están construyendo casas haitianas formando pero no solamente formando gueto poniendo el gueto bonito al Estado Dominicano y el Estado Dominicano no estaba el Estado Dominicano no estaba enterado de eso y porque sale en el periódico Listing Diario el viernes pasado en la tardecita el Ministerio de Interior y Policía anunció que tras hablar con la ONG se iba a suspender eso bueno bueno pero no fue el gobierno que dijo o sea no fue el gobierno que hizo la acción fue el Listing Diario que lo denunció pero que iba a suspender que la ONG que iba que iba a suspender la inauguración de la obra o sea un campamento de refugiados en Punta Cana un plan de refugiados en Punta Cana exactamente con una ONG canadiense que es la misma que hizo los de Puerto Plata que está diciendo que nos está contando ahora Carlos entonces el gobierno está totalmente a ver lo decía antes de grabar Perón Juan Domingo Perón contaba para mí de la forma más lúcida que un gobierno tú sabes cuando es gobierno o cómo trabaja cuando hace política exterior nosotros tenemos un gobierno pusilánime justo el día anterior de esta crisis que te estoy diciendo el presidente Luis Abinader le dio una entrevista a la BBC y se puso duro pero solamente se pone duro en lo mediático diciendo que iba a mantener la política de exportación de digamos de deportaciones masivas bla 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 y se destapa esto al otro día con Listing Diario entonces yo creo que desde el gobierno lo que se está es relajando con el dominicano burlándose del dominicano diciéndole una cosa y haciendo otra descaradamente muy bien en el asunto ese de la integración porque por ejemplo tenemos Estados Unidos ¿verdad? y todavía todavía las personas se sienten orgullosas de obtener la ciudadanía estadounidense o sea es un gran logro y juré por la bandera y lo sienten de verdad esa es una de las características que han tenido los imperios en su en su historia ¿no? el lograr que quieran ser ciudadanos de Roma la pertenencia oficial del imperio ser romano ciudadano romano era tú sabes sí pero tú sabes que a mí perdona que te interrumpa a mí las comparaciones de Estados Unidos con el imperio romano me parecen absurdas porque el imperio romano llevó la civilización donde quiera que fuera sí pero no porque se discute se discute perdón se discute y no me gusta utilizar el el verbo neutro ¿verdad? se discute pero el asunto es que hay una discusión sobre si realmente Estados Unidos es un imperio o simplemente un hegemón un un estado que se aprovecha de los estados más débiles sin necesariamente dejarle nada donde iban los romanos dejaban la civilización romana generaban generaban ahora ¿qué tiene Estados Unidos que ofrecer? desde el punto de vista civilizatorio ¿qué tiene Estados Unidos que ofrecer? tiroteo en las escuelas cirugía de mutilación genital para hembras y varones porque el género lo decides tú derecho de lo de minoría que son cada vez más absurdas en cuanto a su número y en cuanto a su calidad ¿tú me entiendes? Estados Unidos está en bancarrota ideológica nunca tuvo desde luego mucho que ofrecer ideológicamente salvo una especie de vaya que reacción anticomunista durante la guerra fría que todavía perviven muchísima gente aquí hay unas efervescencias anticomunistas que tú dices pero vean acá aquí hay gente que cree que Rusia es comunista que Putin es comunista aquí hay gente que cree que que todo lo que te decía ahorita del marxismo cultural que es una confusión a mi entender de la gente que han abordado el tema que marxismo cultural por Dios hay una herencia a pesar de que coincida con algunos planteamientos el fenómeno completo de Antonio Granchi hay una herencia de básicamente dos corrientes filosóficas la escuela de Frankfurt y la teoría crítica que si tiene una mezcla de Mago con Kakata Freud con Marx o sea nada que ver Dios mío lee de Eros y Civilización para que tú veas que lo que hace Marcuse es tomar lo que Otto Gross había propuesto pero bueno bueno hablando de la integración sabes que hay hay dos discursos es el discurso de el dominicano no no integra al haitiano pero hay el otro discurso es que no es que el haitiano no quiere integrarse lo que yo he visto y que lo que pasa el dominicano lo integra full yo estoy en un aula con ellos el dominicano lo integra full hasta la medida que el sujeto migrante se permite integrar o sea ellos se están resistiendo a la integración la mayoría de los alumnos míos están integrados full tú ves que hay algunos que bueno no quieren y que hay tí y una y un romanticismo con la bandera y que yo qué que se le entiende pero usted está aquí usted tiene que devolver lo que aquí se le ha dado totalmente de acuerdo servicio de salud servicio de educación eso es así una serie de oportunidades es lo que hace Estados Unidos porque no lo vamos a hacer nosotros los más talentosos de ellos sí que sirven a la sociedad dominicana y aquí tendrán su futuro como siempre señores como siempre se han integrado o tú crees que fue que comenzaron el otro día a cruzar la frontera en tiempo de las dos colonias la francesa y la española el gobierno español le ofrecía a los esclavos de Sandomán la colonia francesa que los iban a liberarse y cruzaban para este lado y le iban a dar plenitud de derecho ¿entiendes? todo eso siempre siempre ha sido parte de nuestra realidad esa integración claro hay de todo en el movimiento que con justeza con justeza critica este desorden migratorio aquí yo me sorprendí y hubo gente que personalmente me alejé de ella porque le detecté que detrás de su discurso lo que hay es racismo y a mí todas las formas de racismo me parecen asquerosas o sea hay una sola raza la raza humana ¿tú me entiendes? ¿eh? y y no que vamos a sonar ahora como bonachones o políticamente correctos ¿tú me entiendes? no que tú estás hablando de algo que es territorialidad hay que defender a territorialidad no, no, no la soberanía territorial se defiende pero el asunto es la voy a defender en base a que el otro es negro no, 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 no eso no tiene que ver entonces eso da lugar a que haya un mínimo de razón en algunos en algunas lecturas del fenómeno dominico-haitiano del problema entre República Dominicana y Haití pero la mayoría de las lecturas son lecturas importadas incrustadas que lo decía el otro día el que le dicen el gurú en el programa ese mi amigo Ernesto Jiménez que él lo decía y si se me permite lo voy a parafrasear a él que es una conclusión que tampoco es nueva tampoco es novedosa hay una serie de gente que quieren leer el problema dominico-haitiano en base a la historia de los Estados Unidos señores aquí no se ha jocado nunca nadie por ser negro aquí teníamos un presidente negro en 1875 Lili aquí nunca han habido baños segregados ni lugares segregados y si usted es negro hermano usted lo quiere decir de cuarto para entrar donde usted quiera y darse la mujer que usted quiera esa es la realidad esa es la realidad dominicana ah bueno que una parte de la clase alta o media alta se cree española todavía hay problema de ellos idiotas hay en toda parte tú me entiendes el problema que nosotros tenemos un problema de la supervivencia de un país con una serie de carencias que tiene a otro país en estado crítico pero que no lo puede recibir porque entonces la carencia nuestra también sería crítica y una presión internacional que nadie ha sabido enfrentar virilmente porque el asunto es ese al final falta de material colgante como decía la jada la situación de los hospitales tú bueno tú como médico la situación de los hospitales que la gente dominicano se queja de que los haitianos están ocupando todas las camas de la maternidad y toda esa problemática que opinión te merece eso te voy a contestar con otra anécdota moralmente tienen derecho moralmente esos haitianos esas madres que tienen que ocupan esas camas ahí los hijos moralmente según la moral de la medicina sí bien y moralmente en lo económico no que se le conviene al país no pero eso lo ha permitido el gobierno americano hay mafias organizadas para traer esas haitianas para ir aquí sí claro pero oye pero no son ni dos ni tres en el asunto económico lo que te digo es que el que se rasga la vestidura por ese asunto de que nos están ocupando todas las camas de que nos están ocupando los puestos de los muchachos dominicanos en las escuelas públicas lo que dicen es que sin pagar impuestos no la haitiana no trabaja aquí por el amor de Dios no la haitiana no trabaja aquí quien trabaja el campo el dominicano no quiere ser campesino la educación dominicana está diseñada para que el muchacho quiera irse a la ciudad entonces nosotros hemos desarrollado una cultura que es urbanocéntrica y que hacemos con un país que es mayoritariamente rico en términos agrícolas ok ok porque porque al alto empresariado se le ha cogido con el turismo ¿tú crees que el turismo va a funcionar? eso va a funcionar hasta un momento y el final de ese momento está cerca hay una depresión económica Alemania está en recesión ¿de dónde van a venir turistas? con los cambios que están ocurriendo en el mundo ahora yo lo veo en los turcos que me he topado cuando vengo de Santo Domingo la mayoría son sudamericanos entonces el perfil del turista está cambiando y Argentina por ejemplo que es una ha sido una fuente vasta en los últimos años de ese turismo sudamericano República Dominicana tiene a su propia némesis en el poder que es Javier Milei entonces eso va a traer una seria seria contracción de ese flujo de turistas argentinos bueno este es el final de la primera parte de esta entrevista especial que tenemos con nuestro amigo el doctor Carlos Pineda más adelante vamos a hablar de otros temas tan interesantes como como ve la geopolítica y la política local porque nos quedamos primero con el tema de nuestros vecinos no se muevan no se muevan la política local a la política local y la política local un oído todo que lo hace o